Granada cubierta de flores y beso tu boca de grana jugosa manetana que me habla de amores. Granada Manola cantaba en coclas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un rabo de rosas. De rosas de suave bragancia que le dirá al mar recto a la virgen morena. Granada Tu tierra es tan llena de lindas mujeres de sangre y de sol. Tu tierra es tan llena de lindas mujeres de sangre. Tu tierra es tan llena de lindas mujeres de sangre.